Nos encontramos en esta mañana con Mónica Pereira, que muy amablemente se hace un ratito de su tiempo para comentarnos sobre lo sucedido, ella me va a corregir si no. Esto fue el día viernes, ¿verdad? Bueno, hubo una persona que se descompensa en la calle, justamente da, que es en la zona de tu domicilio, y esta persona fue asistida. Pero bueno, luego se armó todo un revuelo por las supuestas cantidad de minutos o de tiempo qué tardó el SAME en asistir al paciente. Contanos exactamente qué fue lo que sucedió, Moni. Hola, buen día. Bueno, gracias por invitarme. Sí, en realidad lo asistieron cuando se lo llevó al nosocomio. O sea, en ningún momento apareció la ambulancia del SAME para llevar a esta persona al hospital. Lo que sucedió fue lo siguiente. Estaba mi hijo saliendo de casa y el vecino en ese momento le grita a mi hijo, llamá a la ambulancia, tomé el teléfono en el momento, salgo para ver qué pasaba mientras estaba marcando y llamé al 911, que es el primer número que se me cruzó en la cabeza. Del 911 me atienden y me dice, le dije qué sucede, digo, se desplomó un señor, está que no se mueve, aparentemente hasta ni respira, y le digo, por favor manden una ambulancia. Y me dice, bueno, corto y comunico. Es lo que me dijo la persona que me atendió del 911. Estuvimos ahí mirando, yo estaba mirando a este hombre que estaba atendido, como duro, muy sin ninguna reacción. El vecino trataba de hacer lo que podía, le hacía presiones en el pecho, después se acercó otro muchacho, enseguida varios vecinos se acercaron. Esos minutos parecen eternos, eternos. Y un señor me dice, señora, llame al 147. Llame al 147. Esto habrá sido como unos 3 o 4 minutos después de que este chico cayó, del primer llamado. Llamé al 147, me dicen, monitoreo, le comunico, mira, necesito una ambulancia en tal domicilio, porque una persona se desplomó en la calle, está tirada, y me dicen, corto y comunico. Bueno, nos quedamos esperando. Más o menos, o sea, los minutos que yo te digo en este momento son porque después lo vi a través de la cámara que tengo fuera en mi casa. En ese momento no se registra el tiempo que transcurre, de hecho parece una eternidad. Vemos por la esquina que pasa un patrullero y que iba, se dirigía a pasar por calle Revagliati. Y en ese momento que me di cuenta que no iba a asistirnos a nosotros, bueno, empecé a hacer señales y la persona del patrullero, el agente de policía, bueno, retrocedió y se acercó. Se bajaron, llamaron, se comunicaron con el hospital, creería yo, y le dijeron, no, no va a venir una ambulancia porque están con otra emergencia. Entonces ahí entre los vecinos empezamos a deliberar, ¿qué hacemos con esta persona? Si no viene la ambulancia, ¿qué hacemos? Y una persona dijo, llévenlo al hospital. Así que el vecino, muy amablemente, que tiene una camioneta que es descubierta, bueno, enseguida preparó todo para poner a la persona arriba de la camioneta, y otro señor, que no es del barrio, pero que había parado de asistir, decidió acompañarlo, se subió atrás y lo llevaron al hospital. Cuando veo en las cámaras, para todo esto había pasado un total de 15 minutos, los patrulleros se acercaron alrededor de ese tiempo, 15 minutos, y tránsito también estaba, pero la ambulancia nunca llegó. Así que la situación, o sea, era de conmoción porque realmente la persona no respondía al llamado, le decíamos de hola, hola, ¿quién sos? o ¿estás bien? y no respondía. Y, bueno, era todo de ayuda, el vecino hacía lo que podía, fue una situación muy estresante, y cuando termina todo esto, y viene mi vecino que regresa a la casa y me dice, bueno, ya lo dejamos en el hospital, me dicen, había dos ambulancias fuera del hospital. Entonces yo digo, cómodos, ¿estás seguro? Sí, las dos del SAME estaban afuera del hospital. Así que por eso fue mi posteo. Yo realmente creo que en estos casos no hay muchas excusas para dar, podemos entender que estén ocupadas con otras emergencias, pero tiene que haber como alguna opción, otra opción, teniendo en cuenta la cantidad de, no solamente estos eventos, porque este es un evento que no fue un accidente, o no sé cómo se rotula. O sea, se descompuso una persona, no sabíamos si era un perinfarto, no teníamos idea, no era alcohol, porque eso era fácilmente identificable, sino cuando nos acercamos se siente cuando una persona puede... Igualmente nosotros no tenemos que hacer esa evaluación, pero ante el llamado de alguna manera alguien se tiene que acercar. Así que, bueno, la situación fue muy tensa. En estos casos, hoy acabo de escuchar hace un ratito que hubo una conferencia, y que puntualizan en qué número a llamar desde el 107. Como la experiencia que pasé, te puedo asegurar que en ese momento la mente se bloquea de una manera, que el primer número que viene a la mente que pueda solucionar el tema es el que marqué yo, y que en ese momento me respondieron corto y comunico, entonces medio como que se hacían cargo de la situación. Y después que si entre ellos, entre el 911 y el 147 y el hospital, hay algún problema de comunicación o de que no pueden agilizarlo, es un problema que debieron resolver, porque nosotros no tenemos que estar para resolver esto y pensar en ese momento. O sea, por supuesto que a partir de ahora sé que el número a llamar es el 107, espero que no me vuelva a pasar la situación, pero en ese caso la mente se bloquea, uno hace lo que puede, y ellos están para responder. Mónica, bueno, como bien decías, escuchaste la conferencia de prensa, y bueno, hubo toda una explicación de un protocolo, etc. Y se puntualiza también un poco en que se toma este tema desde una postura política. Digo, sabemos que sos una figura pública, que sos una figura política, pero, digo, ¿se toma desde una situación de esta característica para ser política? No, en absoluto. O sea, no es mi intención, yo lo hubiese hecho de la misma manera que lo hice, aunque no sé si soy conocida o no, si la gente sabe que soy concejal, que por lo general no estoy en las funciones, pero sí sigo haciendo mi actividad como concejal. De hecho, el concejal está para controlar, y esto es una de las formas de controlar y ver qué sucede y cómo se puede mejorar. Esto no tiene nada que ver con la política. El que se cayó podría haber sido cualquiera de nosotros, podría haber sido un hijo mío, podría haber sido yo, o cualquier persona. Esto es algo que lo tienen que solucionar, y no tiene que ver con la política. Tampoco tiene que ver con la responsabilidad del ambulanciero. O sea, que se quede claro que las personas que trabajan, muchas veces son víctimas de malas decisiones del Poder Ejecutivo, de los directores. No sé, de alguien se tiene que hacer cargo de esto. Acá en Salto vemos que hay mucho dinero destinado a una cosmética del pueblo, a una, digamos, a la pintara, a cosas que podrían dejarse de lado. Y los temas importantes están acá, en salud, en seguridad. Entonces, por ahí es un tema de prioridades también. Eso sí es una parte política. ¿A qué voy? A que esto lo veo no solamente como ciudadana, lo veo más allá sabiendo las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo y las cuales puedo utilizar para que este tipo de cosas no sucedan. Pero después lo demás tiene que ver con una cuestión humana, tiene que ver con una cuestión que nos puede pasar a cualquiera, y que sí debería darse una solución, porque en estos casos no hay, tal vez pudo no haber una doble oportunidad. O sea, esto pudo haber sido cualquier otra cosa. Afortunadamente el muchacho, supimos que es un muchacho que creo que presenta algunos problemas, que algunas veces le sucede esto. Eso en ningún momento se les comunicó al hablar con esta gente, porque para mí era un desconocido. Así que yo creo que hay que hacerse cargo de las cosas. Acá, no esto no es con intención solamente de crítica, sino de ver, no es una crítica, es algo para poner, esto está sucediendo, a ver cómo podemos mejorarlo. Acá es obviamente también, la comunidad tiene que ayudar en un montón de aspectos. Escuché decir que muchas veces la gente no escucha las ambulancias, que no se hace a un lado, que se puede, bueno. Eso también tiene que ver con la comunidad. Pero desde, digamos, cada uno en su lugar. O sea, si el ambulanciero sabe que en determinadas situaciones no se puede dar una explicación, sino que hay que dar acciones. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, eso yo no lo puedo analizar, eso voy al tema. Yo me puedo interiorizar hasta como concejal, hasta un determinado momento y saber lo que puede pasar. Pero no soy un especialista en el tema. Yo no tengo nada que ver con la salud. Yo legislo, ayudo a legislar, estoy en el consejo. Y después controlo. Y la forma de controlar es también poniendo esto. Mucha gente que no se anima a decir las cosas porque, no sé, porque acá son señalados, porque no cae bien. Bueno, yo a eso no se me ocurre hacerlo. Esté dentro de las funciones, sea concejal o no sea concejal. Esto es lo que está pasando hoy en día. Gracias a ustedes.